...y hoy día está liderando nada más y nada menos que Corfo. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Paula. José Miguel, en simple, ¿cuál es la estrategia de innovación y emprendimiento de este gobierno que parecía que no era una de sus principales prioridades, digamos, pero que finalmente ha encontrado un lugar importante en el desafío, justamente además porque es una nueva generación para la cual estos temas son muy naturales? Yo no sé si no eran las prioridades, lo que pasa es que esta es una herramienta que te permite conseguir parte de las prioridades que este gobierno de alguna manera se planteó. Y yo creo que la forma que está enfrentando estas materias es principalmente como muchos otros países que pasaron por este tránsito hace unos años atrás lo hicieron. Nuestra estrategia de desarrollo fue basada en un conjunto de políticas públicas que nos permitieron llegar hasta donde estamos. Y eso está bien, con algunos, obviamente, luces y sombras, pero nos permitieron duplicar el ingreso per cápita en un periodo relativamente breve, ¿no es cierto?, ser líder en Latinoamérica en varias dimensiones, incluso mejorar muchos índices que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no es cierto?, expectativa de vida al nacer, ¿no es cierto?, tasa de mortalidad infantil muy baja, en fin, ¿no? Ahora, la misma experiencia de esos países nos muestra de que la forma en que ahora te mueves hacia adelante es distinta, ¿no?, donde el rol, por ejemplo, del Estado es mucho más presente en distintas dimensiones y donde los temas de la innovación, del emprendimiento, también son importantes, pero no solamente en la parte más histórica en la cual uno apoya a individuos, sino también tienes que empezar a apoyar el ecosistema, tienes que apoyar que se vinculen entre ellos, porque ahí tienes financiamiento por un lado, ¿no es cierto?, tienes ideas por otro, gente de la universidad que está saliendo con propuestas, pero te falta de alguna manera generar los espacios para que esto converse. Esa es una forma. La otra forma también, a través de la innovación, es no solamente la innovación que se hace a nivel de las nuevas empresas, los startups, como se llama, sino la innovación que hacen las empresas establecidas, ¿no?, y la empresa, incluso las empresas grandes que hoy día se encuentran, ¿no es cierto?, enfrentadas a una situación en la cual no pueden seguir haciendo lo mismo porque incluso los mercados lo están penalizando si no hacen, por ejemplo, una producción que sea consistente o amistosa con el medio ambiente. Claro, sí, claro, va a haber una penalización si los procesos no son verdes. Exactamente, y esa penalización, sobre todo, que tenemos gran parte de nuestra producción está orientada a la exportación. Hoy día ya en la bolsa veterana de Londres se empieza a mirar, bueno, y este cobre, ¿cómo fue producido? ¿Cuál es la trazabilidad del agua? ¿Cuál es la trazabilidad del carbono? En fin, ¿no? Entonces, eso es también otro mecanismo que induce y empuja a las empresas, ya más grandes y establecidas, a desarrollar innovación. Y lo tercero, que creo que es importante innovar en lo que tú bien decías, en nuevas cosas, ¿no? Esto es lo que en la tradición literaria se conoce como la nueva política industrial. Es decir, bueno, ¿cómo diversificamos nuestra matriz productiva y nuestra canasta exportadora? Y también en el programa hay un conjunto de propuestas orientadas en esa dirección que parte de la base que los incentivos privados, a través del mecanismo de precio, es decir, con sobriamente la mano invisible del mercado, no es suficiente para hacerlo. Y por lo tanto, dentro de esta estrategia, igual como lo hicieron todos los países que dieron este salto, donde el Estado es más presente para orientar ese esfuerzo. Se habla que esta nueva Corfo, esta Corfo 2.0 o 3.0, como sea, va a tender a crear o pilotear una banca nacional de desarrollo y que el rol del Estado va a ser muy importante. Lo cual no deja de ser debatido, en el fondo, en circuitos de emprendimiento y también académicos, como cuánto realmente es eficiente que el Estado haga, especialmente porque el Estado tomando ciertos champions o ciertos... eligiendo a ciertas empresas o individuos, al parecer no sería tan eficiente desde ese punto de vista. ¿Cómo va a ser esta Banca Nacional de Desarrollo? Como todas las bancas nacionales de desarrollo del mundo desarrollado. La Banca Nacional de Desarrollo es un mecanismo de financiamiento temprano en la cual, por las características que tienen los proyectos en los cuales se involucra, tienen lo que técnicamente se llama mucha incertidumbre tecnológica y mucha incertidumbre comercial. ¿Mucho riesgo? No es lo mismo. ¿Ya? El riesgo, de alguna manera, es lo que maneja generalmente la banca y los mecanismos de inversión tradicional. O sea, tú tienes posibilidad de adivinar el futuro con ciertas probabilidades. Cuando hay incertidumbre, no lo puedes hacer en forma precisa. Por lo tanto, es más incertidumbre. Y eso creo que es bien importante porque la banca a veces tiene mecanismo para justamente manejar riesgo. Pero la banca tradicional no tiene mecanismo para, de alguna manera, manejar la incertidumbre. Claro, importante la distinción. Es muy importante la distinción. Por otra parte, la Banca Nacional de Desarrollo no elige sectores. Eso es bien importante. Elige más o menos ideas y proyectos que tengan ciertas características. Es bien importante que la hagan, por ejemplo, que sean rentables. Es importante que sean rentables. La Banca Nacional de Desarrollo analiza proyectos por proyecto, con estas etapas más tempranas, pero también diversifica en términos de una cartera de posibilidades, sabiendo que algunos casos, de alguna manera, van a fallar y otros van a compensar. Chile, de alguna manera, a través de la Fundación Chile, hizo algo parecido a esto, de una muy artesanal y que tuvo algunos resultados muy buenos conocidos por todos. Entre ellos, la industria del salmón, ¿no? Que no solamente apoyó todo el desarrollo tecnológico, sino principalmente las primeras etapas de venta y después las vendió a quienes estuvieron interesados. Esto es más o menos lo mismo. La Banca Nacional de Desarrollo es un mecanismo de financiamiento de proyectos que vienen del sector privado, muchos de ellos. Eso es bien importante. Que necesita un escalamiento con montos muy importantes. Estamos hablando de montos que van de 10 a 20 millones de dólares, que está en una etapa, en el fondo, que necesita ya ponerse a una escala de producción a nivel más natural, lo normal, no en el laboratorio, ¿te fijas? Y de los cuales los capitalistas de riesgo no entran, porque muchas veces son inversiones físicas muy grandes. La banca tradicional no entra, porque obviamente estamos en etapas muy tempranas, y donde no se justifica con los impuestos todos chilenos haya subsidios, de 10 a 20 millones de dólares para hacer escalamiento. Entonces te van a hacer préstamos, como has dicho tú, no subsidios. No, son préstamos. Son préstamos que tienen de alguna manera características, primero una evaluación técnica dentro de la banca muy importante. Lo segundo, obviamente, son lo que se llama capital paciente. Se invierte junto con el sector privado, junto con la banca nacional e internacional o multilateral, ¿no es cierto? La banca desarrolla máximo 10% del costo total o de la inversión total, participa la banca, pero da señales al sector privado para juntos con ello invertir, y además en un plazo más largo. Ahora, el tema del salmón que pusiste es interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol del Estado ahí? Porque tú dices, claro, ahí hubo desde la Fundación Chile una promoción, un incentivo, un impulso a que se desarrollara en alianza entre el sector privado, público, academia, una industria, pero también es una industria que está, digamos, con mucha responsabilidad en la contaminación de los fondos marinos. Entonces, ¿el Estado hasta dónde llega? ¿El Estado después qué hace, digamos, con eso? No estoy aquí categorizando a toda la industria, pero es una industria que tiene... Tiene ese problema. Tiene razón, y esto genera una oportunidad y una desventaja. Por ejemplo, lo que tú decías, la Banca Nacional de Desarrollo tiene cierto rayado de la cancha de los tipos de proyectos que puede invertir. Una de las características que esta Banca Nacional de Desarrollo en Chile va a tener es que obviamente todos los proyectos de entrada tienen que ser de alguna manera consistente con un mejor medio ambiente. Y de salida también, digo, porque claro, a lo mejor después evolucionan, digamos, de una manera que no es exactamente la que el Estado quiso prestarle la plata para que hicieran. Sí, eso es uno. Y lo otro que es importante es que cuando hay industrias que se van transformando y terminan, por ejemplo, generando efectos negativos, estenalías negativas, como decimos los economistas, sobre, por ejemplo, el medio ambiente, fíjate que eso también es una oportunidad para que proveedores de tecnología vayan y remedien esto. Entonces, en algunos países, la Banca de Desarrollo ha apoyado a aquellas soluciones tecnológicas que, sin ver esto hace 40 años atrás, vinculado, por ejemplo, al tema del petróleo, etc., hoy día están desarrollando tecnologías que tienen que ver cómo uno puede solucionar estos problemas. Por ejemplo, el mejor caso de todo es el hidrógeno verde. Sí, que vamos a hablar en detalle porque es uno de los grandes temas de Chile. Por ejemplo, ahí tenemos una oportunidad enorme. Entonces, la Banca de Desarrollo puede estar como el hidrógeno. El hidrógeno como energético tiene más de 100 años. La diferencia está en la forma en que tú lo produces. Entonces, antiguamente contaminaba, es un energético que se usa hace mucho tiempo, pero hoy, de alguna manera, se está desarrollando una tecnología para utilizar fuentes renovables no convencionales, principalmente para generar este hidrógeno en una forma amistosa con el medio ambiente. Ahí tienes un caso de una oportunidad que antes generaba efectos negativos en el medio ambiente, que era la forma en que se generaba hidrógeno, que se generaba hidrógeno griego y hidrógeno negro. Ahora es una oportunidad al punto de vista más tecnológico. Ahora, ustedes, me imagino, y sobre todo tú, José Miguel, tienen una trayectoria muy destacada del tema de la innovación y el emprendimiento y qué es lo que el Estado puede hacer y qué es lo que a veces con la mejor intención puede hacer, pero en realidad no produce el efecto deseado, y peor de todo, con los impuestos de todas las personas. ¿Qué es lo que está en la base del ecosistema actual de emprendedores innovadores? No todos los emprendimientos son innovadores, desde luego, pero del emprendimiento innovador, que es el que estamos tratando acá de levantar, no porque el otro no sea importante, sino porque tiene otros instrumentos de apoyo, o debería tenerlo. ¿Es esto lo que ellos necesitan, una Banca Nacional de Desarrollo, o más bien de otro tipo de mecanismos? Porque uno no ve naturalmente el discurso de los, no sé, los unicornios chilenos, por ejemplo, que sea esto lo que ellos consideren lo prioritario o lo primero que el Estado debe hacer. Muy buena tu pregunta, porque en realidad quizá hay una confusión. La Banca Nacional de Desarrollo no está orientada a startups. Eso es muy importante. En general son proyectos de una escala mayúscula, son proyectos con una inversión de 10, 20 millones de dólares, que lleva, y en el caso chileno hay 20 años de trabajo en el desarrollo de nuevas especies, frutículas, nuevas especies acuícolas, temas de tecnología para proveedores en la minería, en fin, o sea, estamos hablando de alguna manera de proyectos de una escala muy grande. Para los casos que tú mencionas son otro tipo de instrumentos que existen actualmente en Chile y la idea es potenciarlo. Como Startup Chile. Por ejemplo, ese es un caso. Pero como te decía, hoy día el diagnóstico que tenemos es que no hay un problema necesariamente de financiamiento, porque hay financiamiento cuando tú sales afuera, en estas rondas existe. Lo que hay de alguna manera hoy día todavía son mayores oportunidades, sobre todo en el territorio, porque está muy concentrado todavía en Santiago. Lo segundo, que se junten y conversen quienes de alguna manera pueden tener recursos con aquellos que están ofreciendo la idea, porque a veces a los que ofrecen la idea les cuesta estructurar la idea de tal manera que pueda ser financiable. Y los que de alguna manera andan buscando no saben muy bien quién es quién para juntarse y hacer un buen matching. Y lo tercero, que de alguna manera también, como te decía, se genera a través de este tipo de mecanismo, en el impulso público, los espacios y también el impacto de lo que llamamos estenalidad expositiva. Por ejemplo, aquellos Startups, en el mundo Startup, no en la Banca Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que generan impacto en empleos de buena calidad, te fijas, en temas de cambio tecnológico importante, sobre todo asociado a la industria de las TIC, que se llaman, y otros tipos de proyectos con esas características. Entonces, son dos formas complementarias para ir desarrollando el emprendimiento y la innovación, como hay otras más. Sí. Philippe Aguillon, que es este economista francés, autor, o sea, experto en industrias disruptivas y acaba de publicar este libro, El poder de las industrias, de la destrucción creativa. Destrucción creativa, sí. Decía que, en el fondo, le parecía a él que el Estado, el problema que tenía era la asignación de estos recursos, subsidios, préstamos, porque no era bueno en elegir quién, y que le gustaba más el sistema, por ejemplo, americano, y ponía de ejemplo a Varda, que es este consorcio en el cual, bueno, se pusieron las vacunas, de hecho, en que, en el fondo, se pone una misión, que es conseguir vacunas a redes de mensajero en escala, digamos, mayúscula, y entonces se concursan distintos laboratorios, el Estado va viendo entre los que compiten, y que está como más descentralizada la elección de quién es el ganador. ¿Cómo ves tú ese problema y cómo se resuelve dentro de la Banca Nacional de Desarrollo? O sea, de hecho, esa idea de las misiones está dentro incluso del programa del presidente. Sí, porque es una idea de Mariana Mazzucato. Así es, de una querida colega con la que hemos trabajado bastante este tema. Justamente la idea aquí no es elegir sectores ni elegir tecnología, es elegir misiones. ¿Qué es lo que nos motiva como sociedad con respecto a nos queremos ver en el futuro? Por ejemplo, el tema de la descarbonización, o alguna meta de decir, bueno, vamos a descarbonizarnos de aquí al 2050, eso implica un sinnúmero de cosas que tenemos que pensar desde ahora. ¿Y cuáles son esas misiones, así, en corto, las que ustedes van a perseguir desde Corfo, desde esta banca? Hidrógeno verde es una. Ya. Hidrógeno verde es entendido como un mecanismo que tiene tres partes para tratar de lograr un pedazo, lo que le corresponde a la parte energética de la descarbonización. Hay otra que tiene que ver con el tema de agua, hay otra que tiene que ver con el tema forestal de captura del CO2, que es la más importante, pero desde el punto de vista de la energía, el hidrógeno verde es una respuesta a esto, y eso es muy importante, y Filip lo dice varias veces. Justamente, entonces uno no puede entender el hidrógeno verde solamente per se como un sector o una tecnología que uno quiere desarrollar como que a alguien se le ocurrió. No, es funcional a esta misión. Y esto del hidrógeno verde además tiene tres partes. Tiene una cosa que tiene que ver con la traída de inversión extranjera para producir el hidrógeno verde que va a demandarse localmente. Segundo, la transformación de las industrias locales, como la minería, como la agroindustria, con el transporte, ¿no es cierto?, la agricultura, para incorporar el hidrógeno como un energético, para bajar obviamente las cuotas. Y tercero, la exportación. Entonces, lo que ocurre es que al final, por la ventaja que tenemos, terminamos siendo líderes en algunas áreas que tienen que ver con el hidrógeno verde, no todas, pero el hidrógeno se entiende, el hidrógeno verde se entiende funcional a este tema. ¿Me sigue? Esa es la idea que está detrás, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que tienen que confluir. Entonces, el rol de la Corfo en su parte productiva tiene que ver con este tema. Hay temas que le competen al Ministerio de Energía, hay otros que le competen a otros ministerios, ¿no es cierto?, y parte del rol y el desafío institucional es cómo coordinamos el esfuerzo público-público y obviamente público-privado, porque, por ejemplo, nosotros pensamos que hay mucha potencialidad en Chile para producir en Chile los electrolizadores que se necesitan para la producción de hidrógeno verde. Entonces, eso no lo va a producir el Estado, pero de alguna manera dando la señal que esto es un tema importante para Chile, entonces tú generas los incentivos y los mecanismos y las señales para que el sector privado, por ejemplo, empiece a tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a los electrolizadores. Ahora, Mariana Mazzucato, que es un referente, una economista muy destacada y un referente muy importante para el Frente Amplio, también habla de un Estado emprendedor y ha escrito mucho y ha analizado además cómo el Estado en realidad ha estado mucho más presente de lo que creemos hasta en el iPhone, digamos, cómo el gobierno norteamericano financió el iPhone sin saber y que, claro, después todo el beneficio de eso se lo lleva Apple y no se lo lleva el Estado, ¿no? Pero también se le critica y que le da un rol demasiado importante al Estado en el mundo de hoy. ¿Cómo te planteas tú frente a esa crítica? Primero que nada, yo creo que haría distinción solamente para no olvidar que habla de Estado emprendedor y no Estado empresario, que son dos cosas distintas, porque en el Estado empresario de alguna manera tú eres dueño o tomas un rol muy activo desde el punto de vista de la provisión de alguna de estas cosas. El Estado emprendedor, a diferencia, es un Estado en el cual arriesga, pero también junto con otros, en el mundo de startup, ¿no es cierto?, son los equipos, junto con otros va desarrollando estas propuestas de valor. Va también descubriendo estas propuestas de valor. Nadie que es emprendedor sabe que desde el minuto uno tiene clarísimo cuál va a ser su propuesta de valor y va transformándose a través del tiempo. Entonces, este rol de alguna manera del Estado emprendedor incluye, por ejemplo, la Banca Nacional de Desarrollo. Es una herramienta que te da esta manera de entenderlo, que junto con invertir con los privados en este tipo de proyectos que están orientados a los temas de emisiones. Pero no reemplazar a los privados, sino trabajar junto con ellos. No, claro, esa es la idea. Ahora, la idea también es crear de este gobierno una empresa nacional del litio, y eso es propiedad del litio. Sí. Entonces, ¿cómo dialoga eso con lo que acabas de decir? Te da la razón, porque en el caso particular la empresa nacional del litio resuelve un problema distinto. El problema que resuelve principalmente una propiedad nacional de un bien recurso natural, que en este caso es el litio, es lo que se llama técnicamente las rentas que genera ese factor. Hay varias formas de que tú, cuando tú como Estado eres dueño de los factores, uno de ellos, que es en el caso de la tierra, en este caso los minerales, ¿no? Una forma es que tú le cobras a quien lo está desarrollando un impuesto adicional, que es lo que es el royalty. Es una forma de hacerlo. Y la historia nos ha mostrado, no solamente en Chile, sino en muchos lugares del mundo, que es una forma que a veces es difícil, que esas rentas queden efectivamente en el dueño de la tierra, que desde el fondo somos todos los chilenos. Entonces, la otra forma alternativa de hacerlo es que, junto con los privados que están desarrollando, crear una empresa para asegurarse que más de esas rentas queden en la propiedad de todos los chilenos. Entonces, la Empresa Nacional del Litio es un mecanismo, en el fondo, para garantizar, o no sé si garantizar, pero tratar de capturar de mejor manera esas rentas que técnicamente se llama... Las rentas ricardianas. Las rentas ricardianas, efectivamente, en honor a David Ricardo, ¿no? Que son, de alguna manera, de todos los chilenos, y que no sé quién, que se pasen por debajo de la línea con los que son dueños del capital, que es otro factor. A veces nos confundimos que el dueño del capital y el dueño de la tierra son los mismos. No, aquí hay tres factores distintos. Y el otro es el trabajo, obviamente. Entonces, ese es un mecanismo, ¿no? Esa es la respuesta, de alguna manera, de una empresa nacional. No es porque, en el fondo, no hayan empresas privadas que puedan desarrollarlo. Es el punto que es una forma en la cual, como chilenos, podemos capturar más de la renta asociada a un bien, un recurso natural de todos nosotros, que es el litio. José Miguel, ¿qué pasa con todas estas políticas que, finalmente, puedan desincentivar que los privados quieran invertir, ¿no? Que lo estamos viendo ahora, a raíz de todo lo que está discutiendo la convención respecto del cobre, por ejemplo, que están diciendo, bueno, ¿quién va a querer invertir ahora un peso si todavía hay tanta incertidumbre por un lado? Y si después las nuevas regulaciones hacen que realmente sea más complicado que vean a qué plazo puede ser su ganancia y si las reglas se van a mantener en el tiempo. Yo creo, yo haría una instrucción bien clara en esto. Estamos justo en la transición es que por los contratos que existen con la explotación del cobre, es este el momento en que uno puede hacer algunos cambios. Y la institucionalidad chilena ha tenido y va a tener en el futuro esa responsabilidad con respecto a que las reglas se mantienen. Pero justamente como ahora los contratos están expirando mucho de ellos, es el momento que como sociedad nos estamos planteando la pregunta de qué vamos a hacer y cómo van a ser los contratos de futuro. Entonces, hoy día estamos viviendo efectivamente una situación de incertidumbre porque estamos discutiendo esa regla de juego. Pero nuestra tradición histórica nos ha dicho y nos muestra que una vez que se cierren estos contratos y hagamos esta discusión van a la incertidumbre que tú mencionas, que está bien, obviamente porque estamos justamente en el proceso ahora, una vez que se acuerdan los contratos de puña y letra del presidente de la República con las distintas instituciones público-privada, después se mantienen por los años que siguen. Esto, bueno, es lo que de alguna manera está en el programa que yo creo que es muy importante. ¿Cómo de alguna manera, como primero logramos que los chilenos capturemos más rentas ricardianas asociadas a recursos naturales que son de todos nosotros? Creo que eso es tremendamente importante. El royalty lo hace de una manera media indirecta, ¿no? Pero dado como está estructurada jurídicamente en el fondo, los sectores privados junto con COEL, que una institución pública puede seguir explotando, pero el recurso, pero que estas rentas se aseguren. Y segundo, que estas rentas principalmente también te permitan, estas rentas, ¿no es cierto?, generar nuevo conocimiento para poder expandir las posibilidades de desarrollo en otros sectores vinculados, por ejemplo, con los recursos naturales. Y lo que está planteando la convención, ¿va en la línea de lo que planteas tú? Porque parece que es más radical lo que está planteando la convención. No he seguido con los detalles de la convención, pero hay muchos temas, hay algunos temas obviamente que están vinculados a esto, que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de propiedad, ¿no es cierto?, de estos tipos de recursos y de alguna manera cómo entran los privados a jugar en esto y las rentas que pueden capturar ellos o no. Lo segundo, los temas, los derechos de propiedad intelectual que genera, por ejemplo, el conocimiento. Eso es muy importante. Cuando hay recursos públicos involucrados, en general, esa propiedad intelectual debería estar más disponible para todos, ¿no? Cuando hay recursos privados, bueno, hay que ver los temas de negociación, ¿no es cierto?, en casos particulares, la industria farmacéutica está poco desarrollada en Chile, pero en otros lados. Este es un proceso de negociación muy complejo, en los cuales tenemos menos experiencia. Pero lo que más importante es, y creo yo, y en la esencia de la discusión de esto, es entender que, volviendo a tu primera pregunta, en el futuro en el cual Chile se está planteando en otro nivel de desarrollo con las características propias que tenemos ahora, el cambio climático, ¿no es cierto?, los temas de derechos sociales, la regionalización, el tema del género, entender que el conocimiento pasa a ser un jugador muy importante en esto. Y si en la historia, no sé si nos equivocamos o no, yo tendría una opinión personal con respecto a algunas cosas, si nos equivocamos, de ciertos bienes que de alguna manera permitía movernos en la estrategia de desarrollo, no permitamos que el conocimiento de nuevo sea capturado por pocas manos y que genere renta para pocos. La idea es que el conocimiento de alguna manera, las particularidades que tiene además el conocimiento, es un bien cuasi público y ciertas características que el mismo creo que hay que mantener. Se nos acaba el tiempo, pero una pregunta de cajón. Tú escribiste hace un poco, diez años, el otro modelo, junto a Javier Couso, Fernando Atria y Guillermo Larraín. Y Alfredo Yoñán. Y Alfredo Yoñán, toda la razón. Se ve bastante lejano de lo que está quedando la Constitución ahora, aunque en ese momento se vio como algo bastante de vanguardia. ¿Lo que está quedando en el borrador te representa y cuánto dialoga con el otro modelo? Bueno, no he visto todos los detalles, así que no puedo dar una opinión. Pero lo esencial, digamos lo que... Yo creo que en el fondo, como tú tienes razón, en ese momento cuando escribimos el libro, que cosa que a mí me parecía una cosa bastante como de centro, centro izquierda, socialdemócrata, a mucha gente le pareció una cosa como tremendamente de izquierda. De hecho nos sorprendió a varios lo que estaba ahí, como que por qué había tenido tanto como crítica. Y hoy día, de alguna manera, los acontecimientos, no solamente nacionales, sino internacionales, como que aparece como una cosa bastante como moderada. Yo diría de las cosas que he visto escritas como propuestas, hay cosas que son bien consistentes con lo que nosotros proponíamos. Por ejemplo, el tema de la idea de los derechos sociales. Una cosa que no se discutía en Chile hace 10 años atrás, esto de cuáles son los derechos sociales, al cual al frente el Estado tiene... Y que hoy día son muy mayoritarios. Obvio. ¿Y qué es distinto completamente, o qué te sorprende, o qué está lejos del otro modelo de la propuesta de ustedes? Yo diría, por ejemplo, el tema de la provisión de estos derechos sociales. En el mismo libro nosotros hacemos una larga discusión con respecto a quiénes son los que provisionan esto, ¿no? Y nosotros no nos casamos que solamente sea el Estado el que lo provisiona. Hablamos de esta distinción entre propiedad, función y régimen, ¿no? Y tenemos dos capítulos largos respecto a eso. Entonces, por ejemplo, en tema de educación, lo que está en el libro, ¿no es cierto?, proponía que... Está bien, la educación podía... Era un derecho social, proponíamos nosotros un derecho social a discutir entre todos, pero no necesariamente tiene que ser provisto por el Estado, ¿no? Más bien que acá está quedando como no la provisión privada a derechos sociales. Claro. Lo que decíamos, sí, que si había provisión privada, de alguna manera un régimen bajo público, y por lo tanto significa que no podían haber rentas, en el fondo, lo que llamamos, ¿no es cierto?, con lucro, ¿no? Y de alguna manera si había algunos que querían y, por ejemplo, empujar alguna visión religiosa, etcétera, estaba bien, pero la regla del juego era como si fuera el régimen de lo público y una función pública, aunque la propiedad fuera privada. Pero está 80% cerca del otro modelo, 20% cerca... Mira, el documento final, como tú sabes, no ha salido. Hay cosas que obviamente están más cercanas a lo que nosotros decimos y hay otras que están un poco más lejanas, pero yo creo que, más allá del tema de la constitución actual, etcétera, que es tremendamente importante, por lo menos, y ya hablando a título personal, en el fondo, yo creo que el libro, de alguna manera, ayudó a abrir una discusión y que está incluso en el prólogo del mismo. Es decir, aquí no hay un programa de gobierno. Lo que hay en ese libro son ideas que ayuden a abrir la discusión sobre temas que aparentemente parecen como obvios que no se discuten en Chile y que ahora se están discutiendo. Y creo que eso es el mayor mérito de ese texto. Claro, y probablemente los temas que estamos discutiendo ahora, el hidrógeno verde, y cómo la adaptación, salir de los combustibles fósiles, serán los grandes temas del futuro y que veremos cuál es el rol que tendrá entonces la Corfo para estas grandes misiones. Muchas gracias, José Miguel Benavante. A ti, Paula, por la invitación. Y ustedes espérenos un momento y ya tenemos una pequeña pausa y seguimos con Ernesto Otone acá en Influyentes de CNN Chile. Espérenos. A ti, Paula, por la invitación. Gracias, José Miguel Benavante. 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 y problemas que tuvieron mucho eco. Y entonces eso, claro, puede pensarse que es una tendencia ya y que eso va a ser así. Pero yo le daría más tiempo, primero porque es una novedad política este gobierno. Es el sector más fuerte del gobierno, el que tiene un rol de dirección más grande. Es un sector que es primera vez que está en el gobierno y por lo tanto es posible que mucha falta de experiencia sea lógica, sea natural. Ahora, si tú me preguntas desde el punto de vista de lo que yo creo que debería ser, mira, partiría con una experiencia que tuvimos nosotros cuando yo estuve en el gobierno, tú señalaste que partimos con el segundo piso, porque fue en ese momento en que los periodistas le pusieron segundo piso al segundo piso. Entonces... Claro, se creó esta idea de que ahí está como el cerebro del gobierno, ¿no? Como que está el cerebro del gobierno y qué sé yo. Entonces, yo te diría una cosa. Cuando nosotros llegamos al gobierno, pensábamos que la crisis asiática, rusa y turca, que había existido desde el 98, estaba de caída y que por lo tanto íbamos a llegar con muchas mejores condiciones estructurales para realizar un conjunto de reformas y que íbamos a tener más medios, más recursos. Y resulta que esa crisis se prolongó dos años más. Y en América Latina fue muy grave. Acuérdate Argentina, lo que fue en ese momento. México. México, Uruguay. Brasil estuvo en la cuerda floja. A mí me tocó ir varias veces a hablar con Fernando Enrique Cardoso y con Vilmar Farías, que era su asesor, parecido al rol que jugaba yo, para ver cómo estaba, porque eso iba a ser muy importante para nosotros. Y resulta que llegamos a un cobre que tenía 70 centavos la libra. Y llegamos a una situación en que necesitábamos mostrar una gran solidez del gobierno para que no se produjera una situación en la cual Chile fuera arrastrado a esta situación grave que había en otros países de América Latina. Entonces, nunca tú, el programa que llevas, la vida es distinta al programa. Y entonces pasan cosas. Y aquí están pasando cosas. Tú tienes que la guerra de Rusia, su invasión a Ucrania, Rusia con un presidente paranoico que está haciendo una invasión muy dura, muy cruel, etc. Y está generando también una situación geopolítica nueva. Claro. Sí, Ernesto, y además, bueno, además de todo eso, está la inflación, que es mundial, pero también en Chile. Y que está ligado a la situación geopolítica. Por eso yo te lo decía. Esto puede que, aunque queramos, la economía mundial va a seguir mal durante un buen tiempo. La inflación en Europa está muy grande. Y en Estados Unidos está récord, sí. En Estados Unidos también hay cifras bien preocupantes. Y esto puede prolongarse. Y en América Latina, América Latina yo creo que está viviendo un momento muy serio. De hace mucho tiempo que no teníamos una situación tan grave. ¿Eso a tu juicio explicaría por qué el presidente en tan poco tiempo ha bajado tanto sus índices de aprobación y ha subido su desaprobación? Yo creo que ha sido una mezcla de los errores cometidos que han tenido un impacto muy fuerte en la gente. Y de otra parte, esta situación. Sí. Entonces... Ahora, ¿en tu juicio son errores graves per se o han sido un poco amplificados? Yo te digo, no, yo creo que fueron, o sea, son errores que pueden no ser errores estructurales, por decirlo así. Pero que desde el punto de vista del impacto mediático, naturalmente lo tienen. Tienen todas las componentes para tenerlo en una sociedad de la información como la nuestra. Entonces, eso es así. Y además se están produciendo situaciones que golpean mucho. Porque la inflación, yo creo que ya Chile no se había desacostumbrado a la inflación. Y hay generaciones que no la conocían, de hecho. Que no la conocían y no saben lo grave que es. Y no saben cómo esto golpea a los sectores más pobres. En ese sentido, ¿cómo ves lo que pasó esta semana en que se rechazaron los dos retiros? Se rechazó el quinto retiro completo, pero también el proyecto de retiro acotado del gobierno. ¿Estarás de acuerdo que si se hubiera aprobado el quinto retiro desde el punto de vista de la inflación, que se calcula que hubiera aumentado en un 5% hubiera sido un desastre? Y tal como dijo el presidente y su ministro, habría realmente puesto en peligro su programa. Pero a la vez también es un problema para el gobierno mostrar que tenía solo 68 votos en la Cámara. Claro, es muy complicado eso. Claro, yo te diría, no solo no fue políticamente bueno, sino fue estéticamente muy feo lo que se vio en la discusión del Parlamento. Pero lo que yo te quiero decir es que a mí me parecía muy grave el quinto retiro en términos del impulso inflacionario. Me parecía más grave el quinto retiro global, pero también el quinto retiro presentado por el gobierno. El acotado. El acotado también tenía un impulso inflacionario, menor que el otro, pero tenía un impulso inflacionario, en donde muchas de las cosas que aparecían ganarse se perderían, se disolverían como el agua. Entonces, todas esas cosas han pasado juntas. Entonces, voy a tu pregunta. ¿Cuál es el consejo que yo le diría? Yo creo que es un consejo naturalmente de prudencia, que es lo que tiene que hacer, pienso yo, un consejero frente a la magnitud de los problemas que va a enfrentar. Y por lo tanto, de mucha libertad en términos de no sentirse apretado por un doctrinarismo. ¿Un doctrinarismo de dónde en este caso? Un doctrinarismo de los suyos, porque siempre el doctrinarismo peor es el de los tuyos. Es de tu alianza, del que tú representas, porque te exige el cumplimiento del programa de una manera casi religiosa, te diría yo. Y el mundo no es así. Hoy día todo es muy volátil. Y por lo tanto, suceden cosas que están comunicadas por el proceso de globalización. Y por lo tanto, lo que va a pasar en Chile en los dos próximos años va a estar muy ligado a eso. Y yo creo que el gobierno, y sobre todo el presidente, tiene que tener una actitud donde él vaya como revalorando en cada momento qué es lo mejor para avanzar. Para avanzar hacia una reforma durable, para avanzar en, yo no digo renunciar a sus ideas fuerzas. Eso no se le puede pedir a un gobierno. Pero para avanzar en sus ideas fuerzas, yo creo que tiene que venir un momento en que se vea el conjunto del cuadro. Que es distinto cuando se hicieron las propuestas. Y puede ser más distinto en muy poco tiempo más. Por lo tanto, mi consejo sería un consejo de ser mucho, por decírtelo así, el Boric de la segunda vuelta, más que el Boric más doctrinario de la primera vuelta. Ahora, y volviendo al segundo piso, parte del trabajo es cuidar al presidente, la imagen presidencial, ¿no? De la institución, digamos. En ese sentido, el presidente Boric se vio muy activo y muy presente como presidente electo, mucho menos como presidente en ejercicio, y ahora ha vuelto a retomar, digamos, un protagonismo. Se lo compara con el presidente Piñera que salía todos los días o, digamos, varias veces al día. ¿Qué sería para el momento que estamos viviendo hoy día y para el tipo de gobierno del presidente Boric lo que desde el punto de vista experto tuyo sería razonable en este plano? Mira, todo depende del presidente, del carácter del presidente. Por ejemplo, en el caso de mi experiencia de gobierno, Lagos era como el gran comunicador. Y era como si tú tuvieras que dibujar a un presidente de la república, parecía... el dibujo te daba a Lagos. Entonces, Piñera, desgraciadamente, no tenía una buena llegada a la gente, por características de su propia personalidad. Y por lo tanto, a veces subía más cuando estaba ausente que cuando estaba presente. Ahora, yo no sé todavía cuál va a ser el perfil de Boric, porque yo creo que está en una etapa de aprendizaje de ese perfil. Y es natural aquello. Pero yo diría que tiene que ser sobre todo qué tipo de presencia es. Por ejemplo, no meterse en la chica, no cometer errores no forzados. Bueno, depende mucho de eso que genere una presencia, que sea una presencia de un presidente que los chilenos sienten que está protegiéndolo, que está impulsando el gobierno y que está a cargo de las cosas. Que conoce los temas y que las medidas que toma son medidas que se hacen con un conocimiento muy fuerte, no se improvisa. Claro, y el presidente, además, con una gran popularidad, recordemos que sacó la mayor cantidad de votos, digamos, en una campaña. Sí, pero piensa en una cosa, Paula, que él tuvo... aquí hay dos vueltas en Chile. En la primera vuelta, él no sacó tantos votos. Bueno, en la ojos Antonio K. es la primera vuelta. Claro, y por lo tanto tiene, por decirlo así, un núcleo de votos que son su núcleo duro, que son su núcleo que es del Boric con su vida política, más doctrinario, más también ligado al programa, por decirlo así. Y hay un segundo Boric, que ese sí conquistó esta votación tan grande, pero ahí ya no votó su núcleo duro solamente, votó un núcleo moderado, votó un núcleo que no había votado por él. Y ese núcleo es más bien un núcleo moderado, más apolítico, que es más volátil y que por lo tanto es el que baja en las encuestas, digamos, porque apenas ve que hay algo que no funciona, se va, porque no tiene una relación muy fuerte con el presidente. Desde ese punto de vista, justamente, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú estas dos coaliciones que hay apoyando a este gobierno? Especialmente donde estaba o está tu domicilio político en el socialismo democrático, como se llama esta coalición de cuatro partidos de izquierda que están hoy día encabezados por el Partido Socialista. Y que en esta votación de ahora, de los retiros, quedó claro que hay un problema ahí, digamos. Mira, yo creo que hay dos problemas. Primero, hay un gran problema que es una cierta degradación del cuadro político partidario chileno, que llevó a también, es parte de este deseo de cambio, digamos. También desde la derecha hasta los sectores de izquierda más radical. Y eso tú lo ves, tú lo ves en las argumentaciones, en las formas como se hablan, como se dirigen, etc. Tú no ves un pensamiento de largo plazo. Es muy difícil escuchar a alguien hablar de largo plazo. Bueno, de hecho, que hablaban, o sea, los que estaban a favor del quinto retiro en general entienden que hay un problema de inflación, pero a la vez no lo conectan con el quinto retiro. Y el mundo no existe. Si tú te fijas, Paula, el mundo no existe. O sea, no hay guerra, no hay inflación en el mundo, América Latina está estupenda. ¿Y el socialismo democrático lo está haciendo mejor? No mucho, no mucho mejor. ¿Para qué vamos a decir? De una parte tú tienes eso así y tienes un, de nombre, socialismo democrático, porque no hay ahí un pensamiento muy, 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 como te dijera yo, que tú pudieras decir tiene una base socialdemócrata fuerte. ¿No? ¿Está desdibujada la socialdemocracia? No está desdibujada. La socialdemocracia ha existido muy poco en Chile. Lo que fue más cercano a un pensamiento socialdemócrata fue lo que dio un cierto momento de la concertación. Un cierto momento de la concertación. Y después hubo una caída en esto. Pero no hay un pensamiento socialdemócrata sólido en Chile. ¿Y cómo ves al Partido Socialista, por ejemplo? Lo veo poco. ¿Poco presente? ¿Poco relevante? Más bien por el lado de la relevancia. Lo veo un poco relevante porque lo veo con un perfil muy poco claro. Muy poco claro. A veces lo veo actuando en política muy ligado al día a día, sin una visión general. A veces lo veo sin un rol moderador de lo que tendría que ser esa coalición en este gobierno. ¿Y le ves larga duración a esa coalición? ¿O no? ¿Le ves larga duración al Partido Socialista y al socialdemocrático dentro de este gobierno? ¿O le ves signo de interrogación? Sí. Yo creo que hay muchos signos de interrogación. Que la política mundial en general, esto no es solo de Chile, es muy difícil hablar de la duración en el tiempo. Pero lo que le veo es poca relevancia. Y en la convención, por ejemplo, que tú has sido bastante crítico de lo que está pasando en la convención. ¿Cómo ves? Vamos a partir por tu propio sector, la centroizquierda, es decir, el colectivo socialista, independientes no neutrales, la lista del apruebo. Claro. Es que, a ver, primero hay una situación de la convención que tiene poco que ver con la correlación de fuerzas en el país de hoy. Claro, la particularidad de esa elección. Es una elección muy particular en donde el tema de independientes provocó un enamoramiento en muchos sectores de la sociedad y al final hubo un uso de esos independientes que al final no eran independientes, eran de una izquierda más radical quizás que el frente amplio. Sí. Entonces, hay una correlación de fuerzas en donde las fuerzas moderadas tienen mucha dificultad para influir, para expresarse. Pero el fin del Senado, por ejemplo, fue votado por el colectivo socialista, o sea, fue aprobado por el colectivo socialista. Por eso que te digo yo que los socialistas que están en el Senado, por ejemplo, están en contra de que el Senado se termine, es lo que yo he oído, y los del colectivo lo aprobaron, aprobaron el fin del Senado. Entonces, esto te muestra la debilidad de ese partido, la fragilidad de lo que te decía antes, la ausencia de la solidez de un pensamiento. Ahora, Ernesto, tú diste una entrevista al Mercurio en que fuiste bien crítico y que, aunque no salía tal cual, daba la idea de que ibas a votar rechazo. ¿Vas a votar rechazo? No, es que lo que salía allí es realmente lo que yo pienso. Sí. O sea... Pero no vas a votar rechazo. No, no, es que yo no he decidido mi voto. Aún digo, aún, claro. Yo no he decidido mi voto. No he decidido mi voto y te voy a explicar por qué no he decidido mi voto. Porque yo creo que el proceso hay que verlo hasta el final. Yo sigo pensando que no hay que cejar, particularmente en los sectores que tienen crítica frente a muchos aspectos de lo que está dando la convención, no hay que cejar en tratar de influir para que esas situaciones lleguen a una propuesta que sea más amplia, más viable, más posible de generar una mejor convivencia democrática. O sea, hay que seguir dialogando y tratando. Entonces, yo creo que hay que seguir influyendo y dando ideas y qué sé yo. Entonces, yo no creo que es bueno tomar en este momento una idea, una posición de, mire, yo rechazo o yo apruebo. ¿Cómo vas a aprobar algo que no ha terminado y cómo vas a rechazar algo que no ha terminado? Pero ya hay personas que están por el rechazo. Por supuesto, y hay personas que están por el apruebo. Y hay personas que están por el apruebo y dicen, vamos a aprobar y empecemos una campaña por la aprobación y todavía no tenemos una propuesta. Entonces, mi posición es una posición pensada, no es una posición emocional. Es una posición pensada. Es una posición que dice, mire, tal como ha funcionado la convención y lo que se ha aprobado hasta ahora, yo creo que tiene problemas graves a mi juicio para una mejor convivencia democrática, que tiene errores profundos y que esos errores pueden ser subsanados y que podemos caminar hacia lo que yo pido de una constitución, que era lo que dije en esa entrevista. Yo pido que esta constitución sea mejor que la que hay. Es neto, pero ¿cuáles son esos errores? Porque si todavía se pueden cambiar, ¿no están en el borrador por definición o están en el borrador? No, no pueden estar en el borrador, pero el borrador no pienso que sea ni la Biblia, ni el Corán, ni la Torah. No creo en la religión en política. La religión en religión y la política en política. Entonces no veo por qué yo tenga que pronunciarme por algo que considero que no está bien, pero que es transformable. ¿Qué es así, tres elementos que para ti son como líneas rojas? Te doy frente a esos elementos. Yo, francamente, y no es una posición preconcebida, yo no creo que el término plurinacional sea un término correcto para Chile. No creo que sea. Porque yo no creo que en Chile hayan existido ni existan naciones. Pero eso ya tiene dos tercios, digamos, de los convencionales. Bueno, tiene dos tercios, pero yo lo que te puedo dar, Paula, no es decirte cuánta gente apoya. Yo te doy mi opinión y espero que mi opinión cuente, pero es una esperanza nomás. Entonces yo digo frente a eso, el plurinacionalismo, a mí me parece que en el caso de Chile no existe, no han existido naciones previas a la nación chilena. Han existido pueblos, han existido culturas, han existido lenguaje. Pero el concepto de nación es un concepto más fuerte que el de pueblo. El concepto de nación es menos fuerte que el Estado, por decírtelo así. Estoy hablando con Agustín. Es menos fuerte que el Estado, con el que discutimos. Es menos fuerte que el Estado, pero más fuerte que pueblo. La nación significa no solo un pueblo que ha vivido junto, sino que ha encontrado también formas de poder político que lo hacen vivir junto y que le hacen reclamar un cierto estatus. Hay países donde hay un Estado y dos naciones, o un Estado y varias naciones. Eso existe, pero no creo que sea el caso en Chile. Ernesto, se nos acaba el tiempo, nos quedan dos minutos, pero también esta semana se aprobaron derechos sociales, nueve derechos sociales más. ¿Eso te parece un avance? Mira, en los derechos sociales, como eso yo te diría más cosas. Mira, a mí me tocó seguir muy de cerca el proceso de Bolivia. Estaba en la Cepal en ese tiempo. Y ahí comenzaron los problemas. Por ejemplo, en términos jurídicos. En el tema jurídico se generó un problema muy grande, porque de una parte regía la costumbre, ¿ya? Y para algunos temas, y para otros temas regía la legislación nacional. Bueno, resulta que la costumbre puede ser una costumbre inaceptable. Por ejemplo, la sumisión de la mujer. Claro. Entonces, una mujer no podía representar a la comunidad. Y ahí tú te encuentras frente a un problema serio. Es un problema muy complejo, y yo no creo que se estén resolviendo bien. Y los derechos sociales, ¿te parece un avance si estás de acuerdo? Me parece que hay avance en muchas cosas que ayudan a generar un estado de bienestar, un estado social, y en otras partes hay elementos de una cierta exageración. Y te digo, ¿por qué exageración? Porque los derechos civiles y políticos son automáticos. Existen o no existen. Claro. Los derechos sociales son derechos que se construyen en base a los recursos. Claro. Y entonces hay que pensarlo de una manera muy seria para no generar elementos constitucionales que después van a ser imposibles de cumplir. Claro, la gradualidad, o tener claro cuál es el plazo real. ¿Cuál es el plazo real que con esto se da? Y si corresponde a que se den algunos términos. Por ejemplo, en el tema de vivienda, en Europa hay países que son países desarrollados y que no tienen un gran elemento de propiedad de vivienda, sino más bien de arriendo de vivienda. Y la calidad de vida es mucho mejor que en un país que tiene propiedad de la vivienda, pero... Que el acceso no es real. Que el acceso no es real y que las viviendas no son de buena calidad. Por eso son temas que hay que pensarlos. Yo creo que hay que pensarlos, no hay que cejar en el pensamiento. Y ojalá lleguemos a una buena propuesta. ¿Qué haré yo? Depende. Como tú me dijiste. ¿Cuáles son tus líneas rojas? Yo miraré lo que hay y sacaré mis conclusiones. En esto, Tone, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias a ti, Paula. Ustedes, como siempre, muchas gracias por su audiencia de hoy y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias.